Bueno amigos, nos encontramos por acá con un coleguito avarado, acá él, pasando el peaje de las Gómez amigos, papá quita el carro de ahí, vamos a colaborar el parcero también, por baterías otra vez, para que se la arranque otra vez, vamos a jalar al parcerito acá otra vez, le están echando revierta a los carros, nos le vamos a meter allá de ese lado, venga para, ¿tienen cadena? ¿tienen? Alinga listo, hágale, de que tenga, de que tenga, de que tenga aire en los tanques, la podemos jalar, papá, venga, llegó otro compañero a ayudar, vean, que belleza, que belleza, mi gente, hay igual de ese doble tronco que también, preguntó que necesitaban, pero bueno, lo importante es que la vamos a jalar, venga, aquí se formó el trancón, mi gente, se formó el trancón, pero bueno, lo importante es ayudar al hombre, tu papá, la buena, yo, bien, bien, así es, ya la jalamos, eso no, no le echemos mentira a eso, papá, pongamos la caladita, y la jalamos, vamos a jalar a nuestro compañerito, vamos a jalar, Gracias por ver el video. 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 Gracias.